Bueno, muy bien, Gorsi, antes de ir a la pausa, usted me pidió la palabra. Sí, nosotros preparamos un pequeño trabajito de homenaje a Diego Rodríguez, que es un trabajo, claro, que fue surgiendo a lo largo que el fin de semana se iba desarrollando. A medida que iban sucediéndose los goles de futbolistas uruguayos en el exterior, y está claro que pudieron homenajear a Diego Rodríguez, aquellos que tuvieron la fortuna de hacer un gol en el momento de hacerlo, porque seguramente muchos otros juegan en distintos puestos en donde no tienen la oportunidad. Mirá, o sea que destacamos a los que lo pudieron hacer. El caso de Cavani convocó a Gargano. No, no, llamó a Gargano y los dos juntos. Está claro, y Fornán y Rodríguez. Y Rodríguez festejó junto con Diego Fornán. Claro, pero tenía que haber un gol. Si Cavani no hacía un gol, no se daba el festejo. A eso iba. Y habrá uno festejado tampoco. Exactamente, lo vamos a ver ahora. Nosotros hicimos una pequeña selección por un tema de algunas imágenes que no tenemos completas. Sabemos que Chapita Blanco, que hizo tres goles en México, también hizo el homenaje, pero no parece acá en la parte del homenaje. Pero sabemos, sí, que también miró el cielo y se tocó las orejas. Pero yo pido que presten atención. En esos dos casos, hay varios, pero en los dos casos justamente en donde Godín aparece seguida, haciendo puestos muy diferentes, a abrazar a Fornán para estar juntos en el homenaje, y donde Cavani, cuando todos los quieren venir a saludar, él como que se quiere apartar y le hace señas específicamente a Gargano para que venga. O sea, eso llamó mucho la atención. Esto es un homenaje, lo musicalizó, nuestros compañeros le pusieron de alguna forma una música acorde al momento que se vive, y así vivieron los uruguayos en todas partes del mundo esta jornada. Gracias. 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 Gracias.